Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana Sí, en el primer literal nos dicen Listen, point and repeat the words and letters Escucha, señala y repite las palabras y letras Muy bien, vamos a revisar entonces las letras que tenemos aquí Y el ejemplo que hay con cada letra Tenemos aquí la R En inglés la vamos a pronunciar de esta forma R La palabra que tenemos aquí es ring Anillo La siguiente es la S En inglés la vamos a pronunciar así Es La palabra que tenemos aquí es sock Media Calcetín La siguiente letra que tenemos es la letra T En inglés la pronunciamos de esta forma La palabra que tenemos aquí es top La siguiente letra es u En inglés es u U U ¿Sí? La palabra que tenemos aquí es umbrella 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 ¿Sí? Paraguas Muy bien Muy bien Entonces tenemos R S T U ¿Sí? Muy bien Vamos a revisar la siguiente actividad ¿Sí? Tenemos aquí Listen Read And circle The correct picture ¿Sí? Escucha Lee 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 Y encierra La imagen Correcta ¿Sí? Entonces vamos A revisar cada palabra Y encerramos la imagen Correcta ¿Sí? La primera palabra Nos dice Sock ¿Sí? Sock ¿Sí? Revisamos las imágenes Y encerramos la correcta La siguiente palabra Nos dice Umbrella ¿Sí? Umbrella Revisamos las imágenes Y encerramos la correcta ¿Sí? La siguiente palabra Nos dicen Ring ¿Sí? Ring Anillo Revisamos las imágenes Y encerramos la correcta ¿Sí? La última palabra Nos dicen Top ¿Sí? Top Revisamos las imágenes Y encerramos la correcta ¿Sí? Muy bien Y hasta aquí Son las actividades De inglés Para esta semana Y encerramos la correcta ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?